Quisimos darle un nuevo sentido a los muros y la cancha de la escuela pensando en que nos representa como comunidad. Poco a poco los espacios se fueron transformando incorporando los elementos que los niños, niñas y docentes proponían. La cancha es como un reflejo del mar donde aparecen las algas, nadalos, delfines y lobos de mar. Fueron actividades diferentes, más allá de las salas y clases virtuales, donde jugamos, aprendimos, nos escuchamos y a través del trabajo colaborativo logramos potenciar la convivencia escolar.